Buenas tardes, estimados alumnos. Ahora vamos a ver las patologías tendinosas. En realidad la epicondilitis y la epitroclitis, que es el tema que nos toca, es una patología o un tema bastante corto. Entonces le hemos añadido otro tipo de patologías para que vean la diferencia que hay entre ellas. Entonces primero empezaremos con la epicondilitis lateral del húmero, que es llamado también codo de tenista. Como ven ahí, la epicondilitis lateral por codo de tenista es una terminopatía por sobreuso de los extensores de la muñeca, con la afección al final de su inserción en el epicóndilo lateral del húmero. ¿Qué quiere decir esto? Codo de tenista, porque allá por el año 1883 se vio que los que jugaban tenis eran los que mayormente tenían este problema. Teninopatía, todo problema inflamatorio, crónico, que afecta a un tendón. Sobreuso de los extensores de la muñeca, son todos estos músculos extensores. Sobreuso de la muñeca significa que la muñeca, al hacer movimientos, va a provocar tensión en estos músculos. Y esa tensión al final va a llegar hasta el tendón de estos músculos que está unido al epicondilitis. Y eso va a provocar la epicondilitis. Si nosotros vemos la anatomía, vamos a ver que los músculos epicondilios son estos. ¿No? El segundo radial externo, llamado también estersor carpi radial y brevis, el extensor común de los dedos, el extensor visctorum, el extensor propio del muñeca y cubital posterior, ancónico. Entonces, estos músculos están unidos al epicondilio. Pero de ellos, los que mayormente se afectan, es el extensor carpi radial corto y el extensor común de los dedos. Estos dos músculos y sus inserciones tendinopatía en el epicondilio, otros son los que más van a sufrir, llegando inclusive a las rupturas. Cuando vemos un poco lo que es la epidemiología, generalidad de estos problemas, vemos esto, que se dice que un 1 a 3% de la población presentará por lo menos una vez en su vida un episodio de epicondilitis lateral. Hablamos de epicondilitis lateral porque después vamos a ver lo que es la epicondilitis medial, que es algo parecido. Normalmente, entre los 35 y los 50 años de edad. No hay diferencia, hay la misma proporción hombres que mujeres. Y esto sí es un problema. Es una patología laboral. Entonces, normalmente, este problema se encuentra en quienes? En gente que trabaja. Generalmente, obreros que trabajan en fábricas, los que realizan esfuerzos repetitivos en construcción, carruinería, carpintería, leñadores, los que trabajan con máquinas. Es decir, todos aquellos oficios, todos aquellos que realizan esfuerzos repetidos de extensión, en este caso, de los músculos del antebrazo, son los que van a presentar este problema. Y en realidad, este es un drama, porque muchos de estos pacientes viven de su trabajo. Muchas veces tienen que tener mucho tiempo de reposo afectando su vida laboral. Vamos a ver este movimiento que más o menos nos va a orientar cómo es esta patología. Por ejemplo, si tenemos una persona que juega tenis, esta persona va a esperar que la bola le llegue del oponente. Entonces, en este caso, la jaqueta va a ser agarrada, el antebrazo, la muñeca va a estar en flexión, con el peso de la muñeca se va a producir cierta tensión de estos músculos. Entonces, cuando la pelota va llegando, esta persona va a hacer un movimiento brusco, pero en este caso de extensión. La mano y la muñeca se van a ir a la extensión y entonces esto va a provocar esta tensión muscular. Y al final, el que va a sufrir es el tendón que está insertado en el hipóndulo. Para ver un poco cómo es la patología de este problema, ya a nivel histológico, la fisiopatología, vamos a ver que, como le decía, los músculos son medioambientemente complicados, es el extensor radial corto del carbo, llamado también segundo radial, y el extensor común del glúteo. Entonces, tenemos una persona que hace movimientos repetitivos. Si ustedes han visto en las calles gente que los cierra o ponen candela y comienza a martillar continuamente, este es un movimiento repetitivo. Imagínense, esta persona va a hacer todo el día, durante todo el día. Entonces, va a haber un uso repetitivo continuado de las maturas tensadas. ¿Eso qué va a provocar? Micro traumatismos secundarios. ¿Eso qué va a provocar? Micro rupturas. Pero, ¿qué pasa sobre todo con este tendón que es el más afectado? Se ha visto que en su inserción en el hipóndilo hay una pobre vascularización. Entonces, al no haber mucha cantidad de sangre que va a pasar para que esas micro rupturas vayan regenerando, va a haber un fracaso. Por eso. ¿Eso qué va a provocar? Una inadecuada reparación. Eso desencadena el dolor crónico. El uso seguido va a provocar, ¿qué? Se va formando ya un tejido cicatricial. Es un tejido friado. Es mucho más vulnerable a los traumas repetidos. Si un tendón normal tiene esta configuración, cuando ya entra en tendinosis, tendinosis significa que ya hay un problema crónico en el tendón. Tendinitis significa una inflamación novia. Tendinosis cuando ya este tendón ayuda a la cronicidad. Entonces va a haber tendón normal, tendón afectado. Angiodisplasia, conformación de fibrocitos, es un tejido totalmente regular y totalmente friado. Y eso que condiciona madrugados. Este es como un círculo de la ciencia. Cuando llegan los pacientes generalmente obreros a la consulta vemos lo siguiente. Los pacientes refieren dolor en la cara lateral y muchas veces ese dolor llega hasta el tercio proximal de la enfermedad. Hay una sensación de debilidad. Los pacientes no pueden coger objetos. Hay limitación de las actividades diarias. Entonces estos pacientes no solo están limitados a su trabajo. Para hacer sus actividades diarias propias de la vida diaria también están limitadas. Por ejemplo, no pueden abrir una lata. y en el examen clínico va a haber dolor cuando comprimimos la zona del hipocondro. Hay dos pruebas que se usan. El test de Cosen se le ordena al paciente la flexión del codo y la flexión del codo. En la flexión del codo nosotros provocamos una presión hacia abajo provocando flexión de la mano y el paciente va a hacer extensión. Entonces, esta es una extensión contra la resistencia del quebrido. Y eso va a provocar que dolor en el hipocondro. El test de Bowen esa es otra prueba provocativa. Es como un mandito de tensión que nosotros decimos al paciente que comprime este mandito y nosotros aumentamos la presión más de 30 a 50 mantenemos la presión y el paciente va comprimiendo más y va apareciendo el dolor en el hipocondro. Luego del examen clínico tenemos que pedir algunos exámenes, ¿no? Entonces, primero que una vez que usted ve un paciente van a ver que el diagnóstico es el momento en el hipocondro. Por la historia de la enfermedad, por la historia laboral, por el examen clínico vemos que es un épico del utilatural. De todas maneras tenemos que llegar a un diagnóstico porque muchos de estos pacientes requieren informes para su trabajo. La radiografía si bien es cierto no nos ayuda a ver un tendón pero sí nos puede ayudar a ver sismos indiretos, por ejemplo, calcificaciones, que es propia de una teninitis crónica o de una teninidinosis. Nos puede ayudar a ver también si hay otra patología asociada, por ejemplo, la artrosis o una expresión. La ecografía es un buen examen pero mucho tiene que ver con quién hace el examen. Hay mucha gente que a veces no es preparada, no tiene experiencia y no pueden dar un diagnóstico que no es bueno. Entonces, por ejemplo, este es un tendón normal y este es un tendón ya engrosado, una tendinosis con lesión con lesión. Resonancia amnética veo mucho mejor. Se ve como en un tendón normal un adelgazamiento del tendón. Inclusive, ya el tendón se va desgarrando, se va separando líquidos y esto ya son signos de una tendinosis y un problema ya crónico. Una vez que tenemos el diagnóstico, tenemos que hacer el tratamiento y la tendinitis lateral, la epicondilitis lateral, tendinitis o el codo del tenista. Es una de las patologías tendinosas más problemáticas porque hasta ahora no se han escrito protocolos del tratamiento. Entonces, primero empezamos con cuáles son nuestros objetivos en el tratamiento. Primero, tenemos que hacer control del dolor. Preservar el movimiento. Como ustedes ven, en traumatología nos interesa mucho el movimiento. Mejorar la fuerza y resistencia del agarro. Cuando nosotros apretamos, muchas veces esto provoca que tenemos que mejorar la fuerza y el dolor que se produce a la crotona. Tenemos que retornar a nuestra función normal. Tenemos que controlar el deterioro histológico y clínico. No permitir que esta patología se siga avanzando. promocional. Entonces, nuestra primera línea de batalla en el tratamiento es el tratamiento médico. Estos pacientes pues tenemos que decirle que como son movimientos repetitivos, tenemos que decirle que cambia su estilo de vida. Porque si este paciente sigue trabajando y sigue haciendo lo mismo, obviamente no vamos a tener una parida. entonces, le decimos que haga reposo, mejorar el estilo de vida, tomar antiflamatorios al inicio para mejorar el dolor y la inflamación. Usamos órtesis como esta, ¿no? Esta órtesis hace un poco de compresión y la parte corporal y eso hace que el movimiento o la apretación de manos sea menor el dolor. Terapia física le digo al paciente que haga terapia con trasonido después vienen tratamientos de estiramiento terminoso para ir a este paciente mejorando su fuerza musculada. Vamos preparando para que cuando este paciente vuelva sus actividades de él. Segundo escalón vemos que este paciente no mejora. hay infinidad de tratamientos podemos escoger entreondas de choque inyección con toxina botulínica acupuntura tratamientos con láser infiltración con corticoles hay muchos tratamientos pero todavía no hay estudios que avalen el uso de estos tratamientos hay estudios que que indican que están a favor de estos tratamientos con otros estudios que dicen que los hombres de choque son favorables otros estudios dicen que no que no son favorables entonces no hay un consenso que los tratamientos cometan un rechoque toxina botulínica infiltración láser acupuntura entonces pasamos a lo que son las terapias biológicas entonces un primer tratamiento por ejemplo puede ser con sangre pódroma que elimina el paciente otro tratamiento es con plasma y con plaquetas y luego otro tratamiento son las células autómodas las células autómodas se extrae la sangre del paciente y se inyecta en el sitio de la lección porque se dice que en la sangre en la plaqueta tenemos otro factor de crecimiento pero entonces se ve que estos factores de crecimiento están mayormente donde las plaquetas entonces un segundo tratamiento es centrifugar la sangre autómoda y el plasma que ofrece las plaquetas es el que se utiliza y otro tratamiento más complejo son las células biológicas son células que son no diferenciadas entonces son células que se pueden transformar en cualquier otro tipo de célula en este caso nos interesa que con nosotros el extremo célula madre en un tejido pelinoso se transformen en el teleno no hay mejoría con ninguno de estos tratamientos se ha visto que un porcentaje no mejora con ningún tratamiento y generalmente son pacientes que ya son ya tienen buen tiempo ya son pacientes crónicos entonces en ellos ya se hace un tratamiento quirúrgico ¿no? entonces ¿en qué consiste el tratamiento quirúrgico? vemos el epicóndulo hacemos una incisión entramos cortamos vemos la fascia cortamos la fascia y estamos ahí en la zona del tendón entonces como es un tendón engrosado degenerado se tiene que extraer todo este tejido degenerado una vez que se extrae este tejido degenerado tenemos que hacer fenestraciones odificios en el hueso para que al salir la sangre esa sangre con sus factores de crecimiento puedan ayudar a la regeneración y el tendón del que hemos sacado este tejido degenerado tenemos que anoclarlo nuevamente en los huesos actualmente ya han aparecido antes para esto un tratamiento más duro y por último cerramos el tratamiento quirúrgico muy importante lo que les voy a decir muchas veces uno trata este tipo de lesiones no hay mejoría y a veces se debe a otras causas y dentro de otras causas a la cabeza está esto la lesión del nervio enteroso posterior esta es una rama de los nervios variados este nervio interior posterior va a pasar por una arcada y por el supinador entonces los movimientos de pronosupinación de flexión de tensión también pueden producir compresión de este nervio muchas veces uno trata como una epicondilitis lateral no hay mejoría y a veces se debe a la lesión de este nervio enteroso posterior y otra patología con que hay que detectar son la inflamación de este ligamento anulado este es un ligamento que rodea el puño de la cabeza de un radio que va a permitir que el radio haga la pronosupinación estos pacientes generalmente tienen dolor cuando nosotros lo hacemos la pronosupinación pasiva visto lo que es la epicondilitis lateral coeternista entonces pasamos al otro epicondilio la epicondilio medial que se llama epitroclio entonces en este caso ya tenemos una epitroclitis o epicondilitis medial llamado también codo de bolfista entonces es una tendinopatía que afecta la inserción personal del grupo muscular flexor y pronador antes el extensor ahora es flexor y pronador entonces cuando vemos la epitróclea vamos a ver que músculas se insertan los punos del pronador redondo palmar mayor palmar menor pulital anterior y el se absorbe con ese porque se ve el dolor se ha visto que mayormente los que más se afectan más se afecta es el pronador del dolor cuando nosotros hacemos entonces una flexión y compromisión que estos músculos se van a tensar este estrés esta tensión al final va a recaer donde en la epitrócita y ahí estos tendones van a sufrir inflamación delgado entonces esta es una patología que ocurre generalmente entre la punta a sexta década de la vida que justamente son dos años donde uno tiene un adulto igual que el anterior afectivo a hombres y mujeres es cuatro a siete veces menos frecuente que es el epitrócita lateral y como el anterior aparece en pacientes adultos y en relación a trabajos manuales repetitivos y normalmente afecta la extremidad dominante porque es la extremidad dominante la que más trabaja cuando nosotros vemos la fisiopatología vemos que por ejemplo el el cronor redondo y quintal anterior que son los más afectados al tener una cara repetida en estos músculos al hacer flexión y promocion del antebrazo por ejemplo un albanil que pone ladrillos imagínense cuántos ladrillos pone el día durante todos los días este movimiento de flexión y promocion va a provocar un trauma repetido este trauma repetido va a provocar una inflamación pérmica de la nuestra esta inflamación con el tiempo va a ser reemplazada por un tosido fibrográfico y vasculio en manera de ver una hiperclasia angiofibroplástica la producción de fibrositos la producción de vasos esto va a provocar una micro ruptura porque esto es un tejido degenerado y esta micro ruptura se al final va a provocar gran degeneración de discapacidad en este caso el dolor ya lo vamos a poner en la epítola con la cara mediada como el anterior va a haber pérdida de la fuerza por encima no va a poder agarrar cosas a esta pasión a veces puede haber pérdida del grano particular del codo y esto es muy importante que tengan en cuenta hay que evaluar bien aparte patología del nervio pulital porque se ha visto que hasta un 50% de estos pacientes que tienen epitratilitis o apicamilitis medial pueden presentar asociado atrapamiento del nervio pasa justamente con epitratilitis entonces podemos tener muchas veces pacientes con epitratilitis y pueden comenzar a comer por migué o por estesas en la zona de invernación del nervio pulital entonces a veces hay que pedir una eletromiografía cuando vemos el diagnóstico aparte del diagnóstico clínico como en el caso del tendón integral viendo la radiografía podemos ver calcificaciones descartar algún problema que no sea tendinoso ecografía es un examen económico depende mucho quién lo hace como le digo vamos a ver engrosamiento del tendón y del grafo el cero la resonancia magnética que es mucho más eficaz lo vamos a ver también del grafo el cero del grafo continuo y como le dije antes cuando se sospecha de una lesión nerviosa pulital hay que hacer estudios neurofisiológicos como el electro y el grafo en este caso tratamiento conservador el tratamiento va a ser idéntico al tratamiento que hicimos para el para la epicondilatral primera línea intrusos motorios reposo terapia física segunda línea podemos usar medicamentos cobrados por una cocina botulínica infestación con corticoides onda de choque y la tercera línea ya son células madre terapias biológicas células madre plasma rico en plaquetas sangre autóloga y si no hay mejoría pasamos al tratamiento quirúrgico que también es similar que la antigua en este caso abordamos la zona del epitrófilo retiramos todo este tejido pues degenerado una vez que hemos retirado limpiamos bien y hacemos reconstraciones con una broca delada tenemos que hacer perforaciones de huesos como digo para que esta sangre salga y ayude en la curación por sus factores de crecimiento y al final este tendón tenemos que anclar nuevamente en el hueso y cerramos el tratamiento quirúrgico ya hemos visto lo que son dos tendinitis que tiene que ver mucho con el aspecto laboral que son tendones que van pasando de un proceso inflamatorio a un proceso crónico el genoma inflamado conforme va avanzando el tiempo se va haciendo crónico va apareciendo tejido cicatricial no se regenera bien y como le digo este es un problema para los pacientes porque generalmente son trabajadores o cabreros pero hay también teninitis en este caso tenosinobitis que se cruce más por una estenosis del tendón y uno de ellos es la tenosinobitis de querbaína la reta tenosinobitis de querbaína es una restación de los tendones extensor corto y abelucido largo de el barro originada por un engrosamiento de este retinopio el retinopio extensor que hace como si fuera un puño por donde pasan los tendones estos tendones como van a atravesar un puño continuamente tienen una membrana sinnovial que lo cubre esta membrana sinnovial elabora el líquido lubricante que hace que el tendón su fricción no sea muy severa entonces se ha visto que son generalmente mujeres mayores de 40 años de edad se asocian posiciones ocupacionales que exigen movimientos repetitivos del pulgar por ejemplo usar la tijera continuamente al usar la tijera nosotros estamos haciendo que nuestro pulgar haga movimientos de abeducción gente que trabaje en lavandería peluquería canadería todo lo que sea oficios trabajos que pueden producir esto lavanderas escobían la ropa fregan la ropa también pueden preguntar su y se ha visto que las la ropa es fuerte pero no si ustedes se dan cuenta que el paciente al momento que carga su bebé tiene la muñeca en esa protección y está tensándole conmigo se ha visto que este puede ser el factor que puede producir esta hemocionolitis en muchas a veces son personas que entran a los consultorios tienen cargadas su bebé y que vienen conmigo ya saben que vienen con el por no tengo sonido por el pulgar entonces por ejemplo movimiento repetitivo del pulgar entonces el líquido sinobial que se encuentra dentro de este membrano sinobial que se es elaborada para que el úbrico que pasa que cuando el movimiento repetitivo es frecuente constante pero esto como quien dice le gana a la secreción del vulcán este líquido sinobial será siendo insuficiente al hacerse insuficiente va provocando fricción del tendón dentro de su alma apareciendo en los primeros síntomas dolor calor signo de inflamación sigue con los movimientos repetitivos este tendón como tiene un punto de discusión a nivel de fuentes de tituloides hay donde el pulgar hace el movimiento de la reducción repetida entonces en este punto en la zona del tituloide radial se va a ver que va a haber un engrosamiento de este retináculo extensor este esta membrana al haber engrosamiento de esta membrana va a provocar un efecto conceptual va a comprimir los tendones esto en defensa va a hacer que la membrana sin ove también un aumento de tendón va a haber un crecimiento y esto se va haciendo crónico y va provocando una obstrucción en estenosis de estos tendones entonces estos pacientes van a tener dolor a la altura del estenolido del hielo este dolor aumenta con los movimientos que piensan no va a permitir coger cosas por ejemplo levantar una jarra tumbadas una taza va a provocar dolor nosotros palpamos vamos a encontrar el dolor limitación para realizar ciertas actividades como lo dije o otro tipo de actividades como cocinar hacer actividades diarias de la casa también en hacer afectadas en los casos más severos cuando va aumentando el problema ya se ve esto va a haber un crecimiento de la vaina del retináculo entonces ese crecimiento que pasa que cuando nosotros hacemos movimientos al pasar este tendón va a rosar y uno inclusive puede sentir el sonido una crepitación y en la observación vamos a ver un crecimiento en las etapas prontas el test que se usa es el test de Fintestine que hacemos que el paciente lesione el dedo pulgado y los otros dedos y en esta situación hacemos que haga una desviación cubical y es pensar el tenor que va produciendo la estudia por imágenes vamos a ver una radiografía como en los casos anteriores a veces calcificación podemos ver cierta degeneración del hueso de tapas electrónicas en la ecografía vamos a ver un engrosamiento del retináculo y de la neurona sin audio y la resonancia magnética también vamos a ver el tendón y la crecimiento porque tenía que medir el ámbito para hacer qué tratamiento usamos en los casos leves de inicio agudo entonces tenemos que inmovilizar vamos a usar una férula la férula que no permite hacer derivación de la mano un primer tratamiento puede ser anti-inflamatórios se puede hacer infiltración y si esto no mejora en los casos más graves que usamos una liberación quirúrgica como es una patología estenosante tenemos que cortar el tejido que está provocando la obstrucción como se hace a nivel de retina colombia a nivel del ecorcio estiloide del radio hacemos un corte de retina abrimos la frasa y levanta la fascia y ahí podemos ver por debajo de las tendones entonces la envoltura que es el retinóculo tenemos que levantarlo y una vez que hemos levantado hacemos un corte de retinóculo entonces al cortar el retinóculo ya los tendones están libres para estar seguro que levantamos los tendones para estar seguro de que no haya ninguna constricción ninguna constricción al hacer esto ya estamos seguros de que no liberamos los dos tendones y otra patología también es estenosante que es no deben haber visto familiares que tienen un bebé no activo un bebé no rezo entonces esto al igual que la patología anterior también son una tenocinobitis que es un atrapamiento un bloqueo de los tendones flexores al nivel al nivel de la polea a la 1 a la 1 a la 1 estas son las poleas que tenemos desde la 1 que normalmente está en la cabeza de la metacarapiana vamos a meter la 2 3 4 5 tenemos poleas que son cruces como de cruz estas poleas que es lo que hacen no permite que el tendón se luxe lo contiene en nuestra posición entonces como es la fisiopatología la flexión forzada prolongada del dedo por ejemplo llevar bolsas de compras continuamente agarrar energéticamente pequeñas herramientas provoca una gran carga angular sobre el borde distal de la polea a 1 esta sobrecara continua va provocando que se forme una metaplasia entonces esta polea va siendo reemplazada por fibrocarotida por la proliferación de fongocitos esta hipertrofia de esta polea va ocasionando que a nivel del movimiento repetido también hace que el nivel del tendón también se forme una abultamiento un nódulo entonces que pasa cuando nosotros hacemos una extensión el tendón normalmente viene por acá cuando flexionamos abruptamente el tendón viene por acá y si tenemos un nódulo flexionamos entonces este nódulo queda atrapado no podemos extenderlo este es el conflicto que se provoca en el tendón flexor con su polea 2 a 3% de la población general puede tener esta controversia se ha visto que hay relación con el diabético un 10% de población diabética también tiene el dedo en la piel de la razón es más común en mujeres mayores de 50 años y los tendones flexores más comúnmente involucrados son el pulgar el medio y el lado y generalmente de la mano dominante generalmente la derecha cuando vemos la clínica vamos a ver un dolor generalmente progresivo a nivel de la colea 1 a veces podemos tener un nódulo blando palpable mal engrosado a este nivel ese nódulo conmigo se puede palpar y muchas veces si nosotros presionamos la zona el paciente va a tener dolor efectos confirmados entonces por ejemplo estos pacientes también comienzan a tener problemas con la subida diaria al coger un vaso flexionan los dedos para dejar el vaso y el dedo quede atrasado ¿cómo hacemos el examen clínico? le decimos al paciente que flexione brusamente todos los dedos y luego los estire y vemos que queda trabado el tratamiento antiflamatorios infiltración muchas veces los antiflamatorios como que mejoran un poco el dolor pero como es un problema de estenuosis es un problema mecánico como que no mejora mucho la infiltración mejora hay mucha gente que se infiltra la infiltración hace que el dolor muchas veces se adelgace que la polea que está engrosada se adelgace entonces comienza a mejorar el dolor y comienza a pasar mejor el dolor pero se ha visto que muchas veces a los 4, 5, 6 meses otra vez regresiona entonces al final lo mejor que se hace es un tratamiento quirúrgico el tratamiento quirúrgico al igual que las patologías tenemos antes tenemos que liberar los tendonos haciendo un corte en la membrana que está provocando la estenuosis entonces ¿cómo se hace? de dos maneras últimamente se está haciendo de manera percutánea vemos la zona donde se produce el problema colocamos anestesia y con la aguja comenzamos a hacer movimientos para tratar de ir radiando la polea este es un tratamiento percutáneo pero se ha visto muchas veces que pasa un tiempo y se puede volver a cicatrizar esta polea entonces el tratamiento más efectivo es la liberación abierta el sitio donde hace el conflicto palpamos hacemos una incisión llegamos a la zona acá vemos la polea colocamos una pinza un disector debajo de la polea y con una hoja de bisturí o con una tijera lo abrimos hacemos una sección de la polea al abrir la polea los tendones ya quedan libres como confirmamos colocamos una pinza y levantamos los tendones al levantar los tendones le damos y le damos ese flexor con eso estamos seguros de que hemos liberado estos tendones flexores que estaban atrapados en la polea bueno este es el tratado de hacer de la manera más objetiva estas patologías patologías tanto de sobreuso patologías esteninosas que se pusen por estenosis por atrapamiento del comino si tuvieran alguna pregunta ¿sabes? 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 Pregunta Oye, Andy, ¿alguna pregunta? Creo que no se ve La infiltración Sí, hay una pregunta de Cristina Polaro